Acto primero, Charlie García Le canta a sus amigos del barrio una poesía Escuchan atentos, contentos los vencidos Chupando que es gerundio, whiskeys, chelas y vino Están detrayando, nos siguen pegando Y no necesitan a nadie alrededor No están haciendo viejos, todo está perdido Me ponen bien pendejos y se quedan dormidos Cuando desperté, el dinosaurio aún estaba ahí Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí Acto segundo, con grueso de la unión Dino diputado se duerme en la sesión Barney senador, T-Rex gobernador Pimpón es un muñeco muy guapo y copetón Cuando desperté, el dinosaurio aún estaba ahí Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí Proceto tercero Todo termina, churros, pericazos, tachas y alfetaminas Quino a las drogas, Barney está cruzado Con tanto psicotrópico se puso morado Barney es un dinosaurio que vive en la cantina Fuma marihuana y se inyecta cocaína Cuando desperte El dinosaurio aún estaba ahí Cuando desperte El dinosaurio todavía estaba ahí Cuando desperte El dinosaurio aún estaba ahí Cuando desperte El dinosaurio todavía estaba ahí POR 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal